¡Muy buenas tardes El Salvador! ¡Muy buenas tardes El Salvador! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Queremos escucharlos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Queremos escucharlos! ¿Quiénes quieren estar escuchando a nuestra increíble banda El Salvador en esta tarde? ¡Quiero hacer un grito fuerte! ¡Excelente! ¡Les damos las gracias a todos ustedes que se han acercado acá! Porque estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes el talento nacional. Dentro de un par de minutos vamos a ver inicio de este espectáculo de talla internacional, así como nos caracteriza ahorita a El Salvador. Queremos contarles cierta información también y es que en la actualidad el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, a través de la implementación del Eje 7, el cual es Descentralización de la Riqueza Cultural Salvadoreña, Estrategia 4 del Plan Cuscatlán, está impulsando la creación e implementación de un sistema nacional de orquestas. Esto con una amplia cobertura territorial, la cual se va a desarrollar en principio en cada uno de los departamentos del país. Porque más adelante vamos a conocer a los chicos, son 600 personas las que conforman nuestra querida banda El Salvador. Y pertenecen a los 14 departamentos, así que hay que apoyar el talento nacional, definitivamente desde la pequeña infancia. Porque contamos con personas desde los 10 años hasta los 25. Así que antes de dar inicio les vamos a contar un poquito acerca de datos importantes. Ya sabemos de banda El Salvador, ¿verdad? Ustedes ya los conocían. Quiero ese grito fuerte, ¿ya tenían el conocimiento de Banda El Salvador? Así es, con orgullo de ser salvadoreños porque los chicos nos representan tanto nacional e internacionalmente. Ya que esta banda se caracteriza por ser de grandes proporciones y es la única banda en El Salvador con énfasis en la calidad de la innovación, en el repertorio y la representación. Así que el gobierno de nuestro presidente Nachi Bukele está abriendo estos espacios para los jóvenes que puedan insertarse en la cultura. Porque como ya les mencionamos, el arte y la cultura no se detienen en El Salvador. Así que como les estábamos comentando, vamos a conocer en estos momentos de dónde pertenecen los integrantes de Banda El Salvador. Ustedes quieren escucharlos esta tarde, ¿verdad? ¡Sí! Ese grito que suene más fuerte para que todas las personas que están allá, en los alrededores del Centro Histórico, puedan acercarse también, diputados de Banda El Salvador. ¡Fuerte! Ahora, nos acompaña el público. Viene un grito. Nos preparamos para otro grito. Y ahora nos preparamos para bailar. Los brazos arriba y disfrutando. Todos, Casa, lo preparamos. Vamos, con la banda. Y ahora a bailar. ¡Ey! Y los espacios. ¡Ey! Ahora, vuelta. ¡Ey! ¡De regreso! Fuerte. ¡Bien! ¡Viva! Banda, banda de verdad, yo creo que el público esta vez sí se ha ganado un fuerte aplauso. ¡Aplauso! Javi, ¿qué le pareció? A mí me encantó. Yo me voy a meter a clase con todos ustedes. ¿Les pareció? Claro. Y me encanta y yo sé que todos estamos disfrutando de este concierto tan especial de Banda El Salvador. Quiero que por favor les demos otro fuerte aplauso porque realmente se lo merecen. Y ese es el objetivo de este concierto. No solamente es que nos deleitemos escuchando y viendo, sino que también nosotros nos estamos haciendo partícipes para que ustedes bailen, para que ustedes canten, disfruten, bailen con quien está por ahí al lado y disfruten al máximo de este bonito concierto. Estamos en el corazón de nuestra capital, aquí en frente del Palacio Nacional, un atardecer espectacular. Así que se nos da el momento perfecto para continuar, mi estimado Mario, con este concierto del tour. ¡Excelente, Javi! ¡Continuamos y ahora vamos a tocar una melodía que todos conocemos y que muchos de ustedes seguramente la bailaron cuando estaban en la escuela! Así que espero que disfruten del carnaval de San Miguel. ¡Continuamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso a todos salvadores, por favor! Yo sé que muchos de nosotros bailamos esta canción, el Carnaval de San Miguel, en nuestras escuelas, ¿sí o no? Verdad que sí, estábamos con nuestros trajesitos así, y es bonito también que nuestra banda El Salvador tenga estas canciones, este tipo de canciones en su repertorio musical porque es lo que nos representa a todos los salvadoreños. Vamos a seguir con más y como ya hemos dicho tenemos talento, acá hay talento puro, talento nato de los 14 departamentos y vamos a cambiar un poquito el género, venimos a algo de disco con la banda sonora de la película del mismo nombre y estamos hablando de cual Mario, cuéntanos. Gaby, quiero comentarle al público presente también que banda El Salvador trabaja un repertorio muy variado tratamos de tener dentro de nuestro repertorio música académica, música popular pero también tenemos algunos éxitos que son reconocidos por las películas el público no me dejará mentir que la emoción en el cine lo proporciona la música así es que a continuación vamos a tocar una selección de temas de la banda sonora de Star Wars espero que lo disfruten miren miren v courto por aquí miren ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar con este éxito de concierto acá en el corazón de nuestra capital. Miren qué hermoso se ve nuestro Palacio Nacional. Está totalmente revitalizado. Tenemos aquí espacios increíbles para que todos los salvadoreños podamos disfrutar. Continuamos con más de nuestro concierto y venimos a una de las canciones que a muchos nos va a encantar. ¿A quiénes de aquí les gustan las pupusas? Es que nuestro platillo típico con excelencia. Ya tienen un saludo adelantado en las pupusas. Bien, Gaby. Seguimos. Ya dijimos cuál tema es el que sigue. Pero vamos a ver. ¿Quién se puede de la canción? Queremos que nos ayuden cantando la canción. Vamos a llegar a un momento en el que le vamos a bajar mucho a la intensidad para escucharlos a todos cantar. ¿Les parece la gota chile? Muy bien, vamos. Las pupusas, chicos. Las pupusas que aparecen por ahí en el restaurante, allá del nuevo restaurante. Ahí están. Que son como ropa con vidas. Vamos a gritar las pupusas. Cuando ya les indiquen a todo el público. Listo. Listo. ¡Gracias! 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 Que se escuchen esos aplausos, por favor, para Banda El Salvador. Estamos disfrutando de este concierto en esta tarde de sábado. Muy bien. Gaby, ¿le parece? Si escuchamos al público, vamos a ver si de verdad se puede en la canción. Bien, vamos a ver. Chicos, vamos a la introducción de la canción. Y luego en versión karaoke. Para que canten en el público. Vamos. Un, dos, tres, ¡eh! Muy bien. Nos preparamos. Las Cucuzas. Fuentes de dentro. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos. m ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gusta la fútbol. Vamos a ir ahora. A mí me gusta la fútbol. Un besito manda. Un besito manda. Eso. ¿Con qué? A mí me gusta la fútbol. ¿De cuál es? Tomarme una fútbol sin café. ¡Alto! A mí me gusta la fútbol. Eso. Por el chitato. ¡Ay! 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 El qué? ¡Ay! 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 N premise! Y cosecha de estos espJohnson. Primeraucía de los gúsos. ¡Ah! Teöm no se escuchan ya. Sergio, oí! Como le gusta la fútbol de tu quitaron? Pobrecino! Dij esa esa del g attitude. ¡Fobrecino! Papá Sergio dicen ¡Vamos al final, Wanda! ¿No quiere bailar Lizette ahora? ¡Vamos al final! ¿Qué onda, qué onda? ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Le estamos pasando de lo mejor ya casi de noche en este día sábado y agradecemos la presencia de todos los salvadoreños y por supuesto el gran talento de nuestra banda El Salvador déjenos contarles de que ya casi vamos a ir finalizando así que por favor a disfrutar estas últimas melodías a cargo de nuestra queridísima y talentosa banda El Salvador mi estimado Mario nos vamos ahorita con un ritmo que también es bastante pegado para que todos los salvadoreños que estamos aquí bailemos correctos pero para esta melodía queremos que el público también nos ayude vamos a hacer primero con la banda y luego nos ayuda el público vamos a ver esto que es el mambo número 8 vamos a ver vamos vaya Silvia te veo apagada que te pasa Silvia que te pasa Silvia que tenemos si rápido Silvia 2 1 2 1 4 2 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 2 1 2